No sé ustedes, pero creo que me estoy camuflando con el fondo. Hola de nuevo y bienvenidos al canal. En esta ocasión, como lo dice el título del video, voy a estar mostrándoles tres ideas de desayunos salados. Sinceramente no es extraño querer comer algo no dulce en la mañana. No a todos nos gustan los cereales, o la avena con frutas, o los pancakes. Aunque yo nunca me cansaría de los pancakes ni la avena, a veces es divertido variar el menú. Estas ideas también son perfectas si quieres reducir un poco el consumo de azúcar diario que haces, porque si ya empiezas tu día comiendo un desayuno cargado de azúcar, ya sea azúcar natural o azúcar agregado, luego es más probable que termines comiendo mucho más azúcar del necesario al final del día. También voy a estar haciendo un anuncio al final del video acerca del contenido del canal, porque ya solo me quedan tres meses libres antes de comenzar la universidad de nuevo. Si quieren saber de qué se trata ese anuncio, quédense hasta el final. Y sin nada más que decir, comencemos con estas ideas de desayunos salados. Para la primera receta vas a necesitar pan de tu elección, integral si quieres, o incluso puedes utilizar tortitas de arroz o maíz. También vas a necesitar mantequilla de maní o almendras y cualquier tipo de toppings saludables que te gusten. Yo escogí aceitunas verdes y unas rodajas de tomate. Si quieres puedes poner un poco de linaza molida para esos omega 3 y fibra, o semillas de sésamo para calcio, fósforo y zinc. Entonces vamos a comenzar tostando el pan o no. Si no quieres no puedes tostar el pan. Después vas a untar la mantequilla de maní y poner tus toppings encima. Es muy sencillo. Yo espolvoría un poco de linaza y las semillas de sésamo encima. Y listo. Desayuno rápido y sencillo en menos de cinco minutos que te puedes llevar al colegio, a la universidad o al trabajo. La segunda receta es algo que aprendí de una de las chicas con las que viví durante mi intercambio. Ella era de Japón y su forma favorita de comer avena era así. Para esto vas a necesitar avena, obviamente, cúrcuma o curry, sal y pimienta. Y si quieres algún otro tipo de especia. Opcional puedes ponerle linaza. En serio, linaza. Perfecto. Si no lo sabían, ingerir pimienta negra al mismo tiempo que la cúrcuma hace que absorbamos mucho mejor los nutrientes de la última. Vas a cocinar la avena en agua, le agregas las especias y la linaza. Y cuando ya esté bien cocida, vas a ponerla en un plato y vas a servir con tus toppings. Yo escogí, como dije, aguacate. Y lo que le encantaba hacer a esta chica japonesa era ponerle bastante salsa de soya al final. Pero como yo no tenía salsa de soya, quería presentar de una mejor manera el plato. Decidí ponerle un poco de salsa de tomate que ya sé, no es demasiado saludable, pero... Para esto vas a necesitar papas, un rallador, un sartén antiadherente y toppings de tu elección. Yo escogí tofo ahumado, espinaca y hongos, pero también queda muy bien con tomate cocido. Vas a lavar, pelar y rallar tus papas y luego las vas a exprimir bien con ayuda de toallas de papel. Las vas a cocinar hasta que estén bien doradas y las vas a servir con lo que desees. Yo cociné un poco el tofu, la espinaca y los champiñones y los puse encima. También decidí ponerle un poquito de salsa de tomate. Ya saben que cuando comienzo con algo me voy con esa cosa de largo. Y listo. Esto te toma unos 15 minutos y es más adecuado para un fin de semana. Perfecto para un brunch porque para muchos los sábados y domingos son para dormir hasta tarde. Así que incluso puede ser perfecto para tu almuerzo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ustedes son más de desayunos salados o desayunos dulces. Yo en lo particular no soy una persona que ame los postres, pero amo mis desayunos dulces. Y bueno, Cintia, el anuncio. Como ya faltan 12 semanas para comenzar el nuevo año de universidad que tengo taneado, voy a seguir subiendo dos videos a la semana, martes y viernes, pero quiero darle más estructura al canal. Así que los martes se van a quedar estrictamente destinados a recetas, videos de estilo de vida, consejos, uno que otro video random. O sea, tags. Y el viernes voy a estar estrenando una serie de videos que se va a titular más fuerte. Ya sé, es cursi y... sí, pero ni idea. Como sea, el primer episodio se estrena este viernes 9 de junio y ahí voy a dar más detalles de lo que se va a tratar realmente esta serie de videos. Y esencialmente esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Espero que tengan un inicio de semana excelente y nos vemos en el próximo video con este nuevo proyecto que mi idea sí resulte. O si les guste. O si me guste a mí. Una pregunta. ¿Ustedes comerían la avena salada con un tenedor o una cuchara? Ok, bye.